¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves. Hoy vamos a poner en la mesa de debate la historia de todo un pueblo en Oaxaca que logró resistir más de 60 años hasta cancelar la concesión de una minera canadiense que intentaba extraer diversos minerales a costa de la biodiversidad y la cultura de esa región. Más de 70 comunidades chontales organizaron, resistieron y lograron a través de diversas asambleas hacer frente a ese proyecto extractivista. Esa historia es apenas un botón de muestra de lo que sí es posible lograr y cambiar en este país. Y de ello hablan otras 11 historias que forman parte de un bellísimo proyecto en serie podcast titulado Periodismo de lo Posible, realizados por habitantes de pueblos, radios comunitarias, periodistas comprometidos con las luchas sociales. Estos relatos narran historias de defensa del territorio y de la identidad, pero desde las victorias. Así es que hoy vamos a hablar del episodio Oaxaca, una asamblea para defender la vida. Y me da muchísimo gusto primero conectarnos hasta Santa María, Zapotitlán, Oaxaca, pues con una de las integrantes de esta asamblea chontal, Belén Sánchez Martínez. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, está Eloisa Díez, quien pues eres una gran cineasta, promotora cultural y eres la coordinadora de este proyecto, junto con otras periodistas, también como Marcela Turati. Y bueno, participan varias redes. Ya nos irás contando tú la sandía digital, quinto elemento alabra, redes por la diversidad, etcétera. Pero si te parece, yo di una introducción. Cuéntanos de qué va, cómo se tejió este proyecto y cómo es que participan comunidades, radios comunitarias y ustedes como creadores y realizadoras. Pues inicia esto con una invitación a nivel nacional. Lanzamos una convocatoria precisamente a las organizaciones que dices, la sandía digital, redes, AC, Ojo de Agua y Quinto Elemento Lab. Queríamos hacer, contar historias de lo posible, como tú decías, aquello que sí es posible cambiar, aquello que sí es posible lograr. Se abrió una convocatoria a nivel nacional, recibimos 60 propuestas, escogimos 12 y ahí inició un largo proceso de un año en el que decimos es un proceso de investigación periodística, formación y producción radiofónica. Para llegar a estas historias que estamos escuchando hoy, iniciamos un proceso de formación, de intercambio, de acompañamiento larguísimo, de 80 horas, casi mucho virtual, pero también en campamentos presenciales, donde compartimos. Algunos de los proyectos seleccionados tenían ya experiencia en radio, otros no. Entonces, bueno, fuimos construyendo también, intercambiando los saberes, conocimientos y demás hasta ya tener los productos terminados. Estas 12 historias que nos hablan de la defensa del territorio, pero no tanto desde el punto de la denuncia. Hay mucho para denunciar, muchísimo, pero lo que queríamos centrar, el foco era qué se está haciendo y qué se puede hacer frente a los conflictos territoriales contra empresas, caciques y demás. Claro, que eso es lo maravilloso. Finalmente, poner, digamos, historias muy complejas, como la que hoy vamos a comentar aquí, pero esto, ¿no?, que me parece fascinante desde la victoria, desde lo que sí es posible transformar, ¿no? O sea, y darle la vuelta a esta narrativa de que no pasa nada, porque hay mucha gente resistiendo, ¿no?, en este país. Bueno, pues mira, ahora me sigues contándolo, Isa, pero si te parece, vamos con Belén. Bien, Belén, cuéntanos, ¿cómo te involucras tú con este proyecto? Recuerdo ahí esto que escuché, tú tenías 13 años cuando todo esto comenzó, así es que, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu trabajo? ¿Cómo te fuiste involucrando? ¿Y cómo, pues desde los 13 años hasta ahora, cuentas esa historia que escuchamos en este podcast? Adelante, Belén. Claro, este, bueno, pues yo efectivamente estaba muy pequeña todavía, estaba, este, estudiando aquí en la comunidad, yo, pues me acerqué a una de las asambleas informativas que ya tenían en ese momento, y, pues, por curiosidad me acerco y, pues, escucho esto, esta problemática que está, por la que estaba pasando en mi comunidad. Me llamó la atención, entonces comencé a ir a las asambleas, igual estuvimos participando en distintos espacios, también comenzó como una, comenzó una escuela que se llama Escuela Gargaria, en esta escuela, este, mi hermano fue uno de los participantes, y, pues, por lo tanto, él llegaba y nos comentaba que lo que estaba ocurriendo también, lo comentaba en una, en una asamblea informativa en la comunidad o en otras comunidades. Belén, perdóname que te interrumpa, solo para que la gente entienda qué es lo que estaba ocurriendo y cómo es que ustedes deciden involucrarse. Cuéntanos, así a grandes rasgos y de manera resumida, qué ocurría y a qué se enfrentaron como comunidad el momento en el que tú decides finalmente participar junto con tu hermano. Claro, este, bueno, en realidad, en una de las asambleas informativas comentaron acerca de una concesión que entró a la, pues, que la comunidad de Santa María Zapotitlán, que es mi comunidad, que estaba, estaba concesionado por una empresa llamada Salamera, y, este, por eso es de que nosotros, pues, nos llamó la atención y nos empezamos a involucrar en esta, como en las asambleas y todo eso. Como le decía, mi hermano, que formaba parte de la escuela agraria, pues, compartía información, nos compartía información a nosotros como familia también. Este, entonces, con el paso de los años, pues, yo seguía como que involucrada en las asambleas y participando en otras comunidades también. Y después, este, cuando yo cumplí, cuando yo tenía 19 años, pues, ya había terminado mis estudios de preparatoria, entonces, formando parte de la comunidad de Santa María Zapotitlán, me, este, estaba empezando un cargo de radio comunitaria y, pues, yo decido entrar, este, a, participando ya dentro de un cargo. Eh, pues, eso, estaba, estoy, estoy todavía, de hecho, en lo de la radio comunitaria. Ya. En este proceso también nos estuvimos informando más, más cerca de lo que está pasando. Ya estamos dentro del proceso de, de este, de amparos y ya estamos, ya estábamos, de hecho, ya en el 20 de este, del juzgado y, eh, pues, de esa manera nos... Ahí fue el proceso, se fueron involucrando, ¿no? ...se fueron involucrando cada vez más. Entonces, este, pues, nos llega la convocatoria de Periodismo de lo Posible por medio de Tequio Jurídico, la organización que nos ha estado acompañando a lo largo de todo este, todo este proceso de lucha y, este, pues, así es como nos encontramos con, con Periodismo de lo Posible. Ya. Eh, Eloisa, ¿cómo, cómo se involucran con esta historia? ¿Cómo, cómo empiezan a tejer y cómo se enteran ustedes de lo que está pasando con esta historia? Se replica en muchas otras partes del país, ¿no? Estos proyectos extractivistas por mineras. ¿Cómo fue? Sí, digamos, algunos, algunas organizaciones dicen que en México hay por lo menos 800 conflictos ambientales territoriales, ¿no? O sea, es, 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 es muchísimo. Y, en general, no se está conociendo y no se, no se sabe lo que está ocurriendo. Eh, como te decía, recibimos 60, 60 propuestas, escogimos estas 12 y fue, eh, empezar a trabajar, eh, mucho desde dónde contar, cómo contar. Eh, de alguna manera tenemos como puesto la narrativa de contar el problema. ¿Qué es necesario? Es importante contar los procesos de despojo, de violencia, de lo que ocurre. Pero, en general, son decisiones que la gente no está tomando. Entonces, lo primero que hacemos es querer contar el problema. Y mucho del trabajo en Periodismo Agro Posible fue decir, sí, vamos a hablar del problema, pero también vamos a hablar de lo que se hizo. Que, en todos los casos, algo que coinciden es, no es de un día para el otro, son procesos de años, son procesos de organización territorial, que, en algunos casos, se involucran abogados, organizaciones, hay amparos, juicios y demás, pero lo importante es, como lo que contaba Belén, esa organización territorial en asambleas, presencial, diciendo, bueno, esto no queremos, queremos otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que queremos? Bueno, queremos así o asá, ¿no? Esa posibilidad de las personas de decidir sobre cómo queremos vivir. Y ese fue el centro, cómo ir contando esas historias, pero contado de tal manera que tú que estás en tu casa, digas, ok, a lo mejor es algo que yo también puedo hacer aquí, a lo mejor es algo que yo puedo replicar. Así es, y es muy interesante, Belén, no sé si me escuchas, porque sé que tenemos ahí un delay en la conexión, pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron detener a esta minera? Porque no es algo sencillo, como dice Eloisa, hay muchísimos conflictos en este país de despojo, hay cientos también de ambientalistas y defensores de la tierra que han muerto, que están amenazados. En su caso, en el caso de tu comunidad, ¿cómo logran detener el paso de esta minera? ¿Recibieron amenazas a que se enfrentaron? ¿Cómo fue todo esto, Belén? Claro, bueno, desde que nosotros nos enteramos, desde que la comunidad, las autoridades que estaban en ese momento, se enteraron de esta concesión, que no solamente involucra mi comunidad, a pesar de que es el ombligo de toda la concesión, es el centro, también involucra a las comunidades que están cerca, a las comunidades cercanas. Entonces, se empiezan a organizar entre los pueblos y así como se forma la Asamblea del Pueblo Chontal. En ese momento, eran muchas comunidades las que estaban dentro de esta asamblea. Actualmente somos cinco comunidades activas y contamos con el respaldo también de las otras comunidades. Entonces, en ese momento, cuando ya se forma la Asamblea del Pueblo Chontal, igual empezamos con Asambleas Informativas, se metió el amparo con el apoyo de Tequio Jurídico, como lo decía, se meten los amparos, nos piden pruebas, nos piden, vino el perito también a la comunidad, a la comunidad, pues para corroborar que existían realmente los minerales. Se fueron, fueron muchas cosas las que tuvieron que realizar las autoridades. Tuvieron que ir a muchos viajes, a la ciudad de Oaxaca, que nos queda pues a nueve, diez horas de la comunidad. También estuvieron, cuando vino de época de pandemia, estuvieron insistiendo en llamadas, llamadas con llamadas telefónicas, con videollamadas. No lo dejaron, no dejaban ningún como espacio de que, de que las empresas como que se hicieran, hicieran de las suyas. Entonces, la Asamblea siempre estuvo muy, muy persistente en lo que, en lo que se enfocaba, ¿no? que era el defender nuestro territorio. Y, este, pues las amenazas, en realidad nosotros todavía seguimos teniendo miedo, porque, pues sabemos que es una lucha contra una empresa, contra la Secretaría de Economía. Y, pues, sí, el miedo sí está, pero, pero a la vez nos sentimos fortalecidos por, por los pueblos mismos que nos están, que nos respaldan. No solo somos una comunidad, somos, somos una región que está, está unida, está fuerte. Y, y está informada, sobre todo, ahorita, ahorita nosotros estamos muy informados, de lo que está ocurriendo, no solamente en nuestra región, sino en las, en las, en las comunidades, las ciudades cercanas. Este, todo lo que está ocurriendo, pues estamos también al tanto, por si acaso. Muy bien. Así es, como se logra. Muy bien, Belén, este, Eloisa, tú has trabajado desde la Sandía Digital, también de forma independiente, pues, muchísimos proyectos que tienen que ver con las resistencias en ese país. Resistir y ganar tiene una, pues, una implicación muy potente, muy fuerte. ¿Qué significa todo esto? Y sobre todo, tú como, como creadora, este, como alguien comprometida en estas luchas, ¿cómo abrazas esta, digamos que, esta, esta batalla, esta lucha, y cómo acuerpas y acompañas a toda una comunidad, bueno, tú y, y todo el equipo, para trabajar en algo que puede ser a todas luces riesgoso para, pues, para todas, para todos? ¿Cómo fue? Bueno, el tema de seguridad sí es clave en este tipo de proyectos, y ahí contamos con apoyo de la organización Artículo 19, que, precisamente, aquellos grupos, equipos que lo solicitaban, nos asesoraban, o sea, teníamos reuniones, digamos, individuales, proyecto por proyecto, y analizar la posibilidad de riesgo o no. Entonces, ese siempre es un factor clave, no podemos entrarle así como, sí, como sin más, y decir, bueno, que todo va a estar bien, no, hay que entender que hay conflictos y que hay intereses, y que eso va a estar presente. Contar las victorias es, para mí es clave, y tanto desde el trabajo de la Ascendía, como en otros procesos, es cómo podemos historiar las victorias, porque no solamente es la del juicio, es una victoria organizarse en este país, o sea, es una victoria que todos esos pueblos se reunieran en asambleas presenciales masivas, para poder ponerse a discutir y decidir qué quieren hacer, eso ya es un logro, ese y muchos más. Y que no estén divididos, claro. Exacto, no estar divididos, o sea, los conflictos de que yo quiero esto, yo a qué quiero, bueno, cómo ponerse de acuerdo, cómo decir, no, no es una lucha solo de nuestra comunidad, como dice Belén, es toda la región, porque esto no va a afectar solo a una comunidad, cómo entendemos eso, y cómo nos unimos. Esa es una de las victorias, cómo se enlazan, cómo convencieron al juez de que tenían el derecho de poder hablar en su lengua, y que necesitaban un traductor durante el juicio. Ese es otro logro. Otro logro. Entonces, para mí lo importante es cómo historiamos las victorias, esas pequeñas victorias, que ya sumadas van construyendo otra realidad. Ya. Y en tu caso, Belén, ¿cómo están hoy? Porque lo que dice, lo dice es muy importante. Aquí en ese espacio, bueno, hemos dado espacio, voz a mucha gente que resiste contra todos estos proyectos mineros, y no es sencillo, porque las comunidades de entrada se dividen, las propias mineras dividen a las comunidades, porque les ofrecen una cantidad de privilegios que no siempre son reales. Pero ahí, en este caso, hoy, ¿cómo está esta comunidad y cómo han logrado estar juntas, no dividirse y seguir resistiendo? ¿Cómo está hoy? Pues ahorita nosotros como Asamblea de Polo Chantal, pues me siento muy contenta de decir que estamos unidos, estamos muy bien. Como lo decía, al inicio eran más comunidades, las que estábamos integrando la Asamblea de Polo Chantal, pero por las distintas dificultades, los traslados a las comunidades, en la comunidad sede en la que nos íbamos a reunir, pues implicaba gastos, implicaba muchas cosas, tiempo, muchísimo tiempo, porque nuestras asambleas duraban un día, dos días. Entonces, pues todo esto fue haciendo que las comunidades se fueran retirando de las asambleas presenciales, pero como lo dije, si nosotros requeríamos de firmas, requeríamos de algún documento respaldado por ellos, hasta la actualidad, pues nos están apoyando. Ahorita estamos cinco comunidades muy participativas, tenemos asambleas de Polo Chantal ya agendados en el año, entonces todas participan autoridades agrarias, municipales, participan también compañeras como delegadas, con equipo semillero, como en mi caso, Comité Regional de Mujeres, tenemos a la concejala cada año también, y pues estas asambleas son muy completas, son llenas de información, tanto del contexto, el análisis de contexto por el que estamos pasando en la región y en el país, y pues también abordamos temas de nuestro territorio, que pues eso al final de cuentas es lo que nos une, nuestro territorio, y la organización en la que estamos ahorita, pues ha sido muy buena nuestra organización, sí hay algunos momentos en las que pues como que tenemos alguna disputa, que unos quieren esto, otros lo otro, pero lo resolvemos en el instante en el que estamos en la asamblea, pues hasta donde yo he participado siempre ha sido de manera democrática nuestras elecciones, para asumir algún cargo o algo, siempre pues nos hemos puesto de acuerdo en eso, hasta la fecha pues todo ha funcionado muy bien, y pues como un aprendizaje que resaltamos mucho, pues para que haya una victoria para que ganemos un proceso, pues es la unión y la organización de las personas o de los pueblos en nuestro caso. Muy bien, pues enhorabuena Belén, Luisa, cuéntame un poco para ir cerrando, el proyecto en general, ¿qué es lo que puede encontrar la gente? ¿Dónde escuchar esta serie podcast? ¿Y de qué van? Así un breve resumen de todas estas historias de lo posible, a través de esta serie podcast y dónde encontrarlas. Las encuentran en el sitio web periodismodeloposible.com y nos encuentran en las plataformas de podcast, en Spotify, en YouTube, Evox, SoundCloud, hay un montón de, digamos, no hay excusas, si no te gusta una puedes encontrarlo en la otra, van a encontrar, estamos estrenando lunes con lunes los episodios, van a encontrar al finalizar ya los 12, las 12 historias y vamos a encontrar la historia de La Chontal, vamos a encontrar historia de las mujeres en Hidalgo que defendieron su bosque, abrazándose a los árboles con listones de colores, por ejemplo. Preciosa esa historia. Escribiendo, escribiendo versos, la historia de una escuelita en Quintana Roo, que para recuperar la lengua, porque los niños ya casi no la hablan, trabajan un taller de bordado y a través del bordado hay un encuentro entre generaciones y un aprender la propia cultura. Vamos a escuchar historias como dos pueblos en Sonora, dos pueblos de Horeme, que por toda la serie de políticas con pueblos indígenas se han dividido y que han construido una alianza. Este año se formalizó esa alianza entre pueblos. Esas son las historias que vamos a encontrar, historias de lo posible, de lo que está ocurriendo y de las estrategias que amas de casa, campesinos, niños, adolescentes, están construyendo todos los días. Así es. Y además disputando, como decías tú al inicio, pues esta narrativa solamente de la denuncia de la que está prácticamente lleno todo el espectro mediático, y eso es terrible. Y esta narrativa de no hay nada que hacer. Que muchas veces decimos, bueno, hay tantas mineras, hay tantos problemas, no puedo hacer nada. No es verdad. Sí, sí podemos hacer. Claro que nos va a tomar años, hay que organizarnos, hay que tejer otras estrategias, como contaba Belén, no fue solamente una, fueron varias estrategias, pero sí se puede. Sí podemos hacerlo. Y eso no solo tiene que ver con lograr un conflicto, o sea, resolver un conflicto en particular, sino con soñar de qué manera queremos vivir, porque esto construye futuro. Así es. Pues muchas gracias, Eloisa. Belén, no sé si quieras agregar algo justamente a partir de lo que ustedes están haciendo, viviendo allá en tu comunidad, antes de despedirnos. Belén. Nosotras, pues afortunadamente, no tuvimos solamente una victoria. Nosotros hemos tenido muchas victorias a lo largo del proceso, y una de ellas es mi participación aquí, que es la participación de las, la participación política de las, ha sido muy reconocido también como parte de la Asamblea de Pueblo de Chontal, y el estar en este momento aquí, el haber participado en el proceso de periodismo de lo posible, pues es un privilegio que agradezco, y pues gracias, Elo, gracias, Jacaranda, por esta oportunidad que nos han presentado. Muchas gracias. Gracias a ti, enhorabuena, y pues muchas gracias, querida Eloisa, y bueno, pues periodismo de lo posible, como tú ya lo dijiste, está disponible en varias plataformas, no hay pretexto, la verdad, muy recomendable, porque es muy reconfortante escuchar esas historias, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todas y a todos, recuerden, el programa se sigue transmitiendo ahora mismo en YouTube, no, perdón, en Twitter, también en Facebook, y unas horitas después lo encuentran en YouTube. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.